Hola a todos, mi nombre es Cipren y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fighter. En este video les estaré enseñando como poder entrar a Garena para que te puedan entrar a torneos de youtubers y todo eso. Para que se puedan decir patrocinar. Bueno, ok, para no ser tan largo el video, pues los requisitos que yo sé que me dijeron. Alguien que está dentro de ahí en Garena, un youtuber, un youtuber mujer, me dijo que son 20.000 suscriptores que debes tener y tener más o menos views por video. Porque muchos pueden ocupar multicuentos y todo eso. Esos serían los requisitos. Pero como ahorita Garena está un poco más estricto, lo que tienen que hacer es enviar un correo supuestamente a alguien que esté dentro de Garena. O sea, otro youtuber debe sugerirte. Y así ven tu canal, lo revisan y te podrán aceptar. Supuestamente esos son los requisitos. Será confiable un 20%, pero bueno, algo a nada de información. Así que si piensan en Terce de Garena o piensan en crecer en YouTube, participar en los torneos, la verdad es difícil. Yo lo he intentado entrar, pero no tengo que me ayude. Veré la forma y si además no tengo la información correcta, se las daré. Pero bueno, esa es la información. Por lo que yo intenté meterme, pero no me aceptaron supuestamente porque tenía, este, porque apenas había llegado a los 20.000 suscriptores. Pero pues ahorita ya lo rebasé. Y al intentar volver a entrar, me decían que tenían que enviar un correo, pero tendría que hacerme, tenía que ayudarme a alguien de ahí, que ya estaba. Del youtuber. Y como no tenía a nadie, o si tenía, pero pues no lo quería hacer. Así que no puede entrar, e igual, si suben bugs, trucos, hacks o esas mamadas, no los van a aceptar ni madres. Así que no se ilusionen, porque eso perjudica el juego, o lo daña de una manera u otra. Así que ni lo piensen porque no van a entrar. Por eso son muchos que tienen 100.000, 200.000 o 300.000. Ni lo intentan porque Garena os van a dar a la chingada. Así que solamente a los que suben Highlight, suben, este, más o menos mi contenido. Si pueden dar la idea, pueden revisar. Es un contenido un poco mierda, pero más o menos como esa cita aceptan. Porque de eso no se quejaron, no más de que apenas había llegado a los 20.000 suscriptores. Pero bueno, si tengo más información correcta, o ya que entre, les diré cómo. Ya que la verdad no he intentado todavía entrar, por lo que casi no tengo tiempo para estar con el celular. Solamente puedo estar en las noches jugando y todo eso. Por lo que solamente dedico poco tiempo a Free Fighter y para, este, contactarme con los youtubers y entrar a Garena, casi se me olvida y se me pasa. No le pongo atención y por eso es que no lo intento. Lo intenté pocas veces, como dos, pero pues sí, medio me rechazaron. Pero bueno, voy a intentarlo otra vez, pero bien, a ver qué pasa. Y ya les traeré la información correcta. Así que eso sería todo. Si este video te gustó, te ayudó, no olvides comentar, dejar tu like y sobre todo suscribirte. Eso sería todo. Adiós.